Bienvenidos, aquí estamos por M1310, por www.barracacentral.com Una nueva presentación del departamento de prensa del club atlético Barraca Central para una nueva fecha de este torneo, fecha número 6 En Ezeiza estamos en la cancha de Tristán Suárez, en el estadio 20 de octubre Para vivir a través de M1310 y de www.barracacentral.com Muy bien, no se vienen los equipos para la cancha entonces, esperando Así van, estos son los 11 de Barracas para enfrentar al tambero Para enfrentar a Tristán Suárez aquí en su cancha, así va Barracas En el arco con la 1, Elías Gómez, línea de fondo 4, Manuel Martínez 2, Martín Quiles, 6, Horacio Balbuena, 3, Leopoldo Pasta Filia En el mediocampo, 7 para Germán Mandarino, 5 para Carlos Arce 10 para Kike Secafien, y en la delantera Luis Bebacua con la 8 Víctor Gómez con la 11, y el capitán Juan Martín con la 9 Vestido de Barracas, vestido de rojo y blanco, aparece centrado en el campo de juego Esta Barracas aparece Tristán, como la vieja época Ambos equipos con camiseta rayada, es la misma marca que los viste Muy similar, salvo los colores, ¿no? Arrancó el partido, está jugando ya Barracas Tristán Suárez Allá va Gómez, pelea Gómez, rebota la pelota en Floriz Aquel número 3 que jugó en Barracas con el Gato, Daniel Roberto Floriz, Tito Floriz, ahí va sacando con las manos Viene Mandarino, va Mandarino contra el aero Buen centro de Mandarino para Juan Martín, el cabezazo de Juan Derró al arco, pide en penal, no me pareció No, me parece que fue Mulo, ¿no? Sí, pierna, rodilla Allá va Mandarino otra vez, bien abierto por derecha Mandarino Y sorprendió Bebacua por aquel sector, había empezado por el sector izquierdo Pudo desbordar y habilitar a Mandarino por el costado derecho del ataque de Barracas El centro, un poco creo que arrozó en alguien, ¿no? Me parece que se ensució un poco y Juan Martín no pudo conectar bien Fue buena para Barracas en el arranque Pelota que recupera Arce, ahí va para Secafien A ver, claramente una orden, ¿no? Secafien largo Salida rápida Bochazo para Gómez, allá va Gómez Gómez meterá centro para Martín Rebota en Villalba, insiste Víctor Gómez Se quiere meter en el área, va hasta el fondo, mete centro, no Tiro de esquina que favorece a Barracas nuevamente de la punta derecha Y por ahí, ¿eh? Pierna derecha, viene el centro, punto penal Va Arce, arriba, saltó ¡Carlo! ¡Bol! ¡Bol! De Barracas central, arriba, Carlos Arce Un sesio distintivo del número 5 de Barracas central El central, punto penal La pelota contra el ángulo derecho de Tower La quisieron sacar, ahí arriba, imposible Es gol de Barracas a los 10 minutos de esta primera parte De pelota parada, arriba, como siempre, Carlitos Arce Pone a Barracas, 1 a 0, arriba en el marcador Carlos Arce, anotó para el barraqueño Mira usted, bueno, una buena edad para un arquero todavía tiene Va Gómez contra Tower Sale Tower, se le escapa Va a cubrir Vince Alba Tristán abajo Te digo, es propicio para atacarlo Sí, y yo quiero destacar el trabajo de Juan Martínez Porque él hace todo el trabajo sucio Espere que se viene de contra Tristán El disparo al arco Del número 11, Farías De Quique Seca Fien arriba Quería en el primer palo Balbuena Le va a caer Arce Que esta vez no fue dentro del área ¡Arce! Pegó en el palo Pegó en el palo de Bascua Tiene el segundo Barracas ¡Ay! Que remate de Arce Era el segundo Era un golazo Le pegó como venía en el rebote Qué bien que está Arce esta tarde La puede tirar larga para Juan Martín Ahí va para Juan Martín A ver Martín ¿Qué hace dentro del área? Juan Martín engancha Se pone para derecho Mete la centro No, va por abajo con Gómez Otra vez Gómez, 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 Gómez A las manos de Tower Va para Barrientos Barrientos mete buen centro Contra el área El loco olía Se le escapa El loco Bueno, no, no pasó nada No hubo falta Pero sorprende, ¿no? Porque parecía pelota dominada Del arquero Del uno de Barracas Central No sé si hubo un exceso De confianza o qué Era fácil Casi termina mandándose Una macana importante ¿No? Dentro del área Los habla a todos A todos los habla Lo puede dormir a cualquiera De las líneas Con un botón Si se le escapa Final entonces De esta primera parte Dice el árbitro Nos vamos a campo de juego Gana Barracas 1 a 0 Gol de Carlitos Arce Ponga el cronómetro En cero Arrancó Movió Barracas Estamos jugando ya Esta segunda parte Esperemos que de la misma manera Que la primera, ¿no? Sí, señor Ahí va Bebacua Bebacua viene abriendo para Gómez Va Gómez dentro del área Puede ser, ¿eh? Viene el centro para Juan Martín ¡Gol! 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 Gol de Barracas Central Minuto del juego De esta segunda parte Nos estábamos acomodando Nos estábamos acomodando Juan Martín Con un típico gol Del número 9 Debajo del arco Se tiró con los pies Para adelante Mete el segundo Barracas Juan Martín Martín En la red Se anota con un gol Gana Barracas Dos a cero Martín Anotó para el barraqueño Ernesto Brusca El número uno, Dani Brusca, ¿no? Sí, señor Brusca Sí, Brusca Le vamos a dar un premio Le vamos a dar un premio, ¿no? A la paciencia Uy, se equivocaron en el fondo Viene Barracas Rápida De Bebacua para Quique Secafien Esperó, miró el arquero Tauber Se la puso al lado Del palo izquierdo Nada que hacer A los 21 Barracas Sentencia al partido Barracas 3 Tristan 0 Enrique Quique Secafien Anotó para el barraqueño Viene el centro Contra el área Arriba La van sacando Le va a caer Al número 8 Barrientos Va, Barrientos Pone El loco Elías El loco Elías Demostró Que no está frío En dólares Para que termine ahora el partido Ya está listo El partido Para ellos Esperen Se viene Castro A las manos Del loco Elías 10 minutos de más Como dijo Fer Sí, el remate Del número 4 De Tristan Suárez De Castro No Viene el centro Al área Arriba Quiles Todas Todas Quiles la atacó Todas Final 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 aquí En el 20 de octubre Triunfazo De Barracas 3 a 0 Gran actuación Del equipo Voy abajo Voy abajo Con Fabián Feliz cumpleaños Fabián Feliz cumpleaños Dani y Fabián Bueno Un triunfo que necesitaban En una cancha difícil Sí La verdad Lo precisábamos Por Por lo que demostró El equipo Adentro de la cancha La verdad Que nosotros Estamos tranquilos Yo el primer día Después de Riestra Les dije Que sigo pensando Lo mismo Que tengo Jugadores inteligentes Y que Donde El partido Que no cometamos errores Ganamos Y pasó eso Pediste tres deseos El primero Arce El segundo Partido El tercero La verdad Pedí ganar Sinceramente Pedí ganar Pero así De esta forma Jugando Con valentía El equipo Intenta Por derecha Por izquierda Pasan los laterales Me voy contento La palabra del técnico Entonces Se fue ganar Bueno Estamos con el loco Elías Gómez Ganó Golió Y gustó Hoy parece El equipo Si la verdad Que Se nos dieron Las cosas Hoy Veníamos jugando bien La pelota No quería entrar Y bueno Hoy se nos dio Pudimos hacer Hack trick Como se dice Y bueno Nos llevamos los tres puntos Pero hay que seguir Porque esto recién empieza Como decís Recién empieza Pero es un triunfo Que esperanza Y entusiasma A toda la hinchada ¿Qué expectativa Tenés de este torneo Y de este equipo? No, no La verdad que Como dijiste vos Se ganó Lo que necesitamos Era ganar Porque después De dos empates consecutivos Y de empatar en casa Y bueno Jugamos una cancha difícil La verdad que Estos tres puntos sirven Hay que sumar En este campeonato largo Siempre lo hablábamos Nosotros Que lo importante Es sumar Y bueno Yo pienso que De ahora más Tenemos que Si agarramos una rachita De un par de partidos De poder ganarlos Y no perder La verdad que Estaríamos peleando Pero bueno El equipo está bien Está muy sólido Juan la metió Que es lo importante Pero bueno El equipo está bien Está bien Tiene a los defensores Muy bien Tenemos buen juego Así que Vamos a verlo Para prepararnos Para el partido que viene Bueno Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video